Mi viejo Quería que me echara un polvo rosa como ella Pidiera otra botella Dice que pa' andar igual, eh Cuando llegué tanto mire que era la más bella Y me fui sobre bella Dime hoy apenas a ver Llegué con dos Lady Gaga directo a la mesa Brincaron unos verga Y ahí empezó el desmadre Primo No andamos en esos terrenos Mejor hay que abrirnos Primo No piense que traigo Ni lo que es la cuarenta y cinco Ay, mamá Sonaron siete balazos y todos al piso Prendieron las luces Y al timón no lo mido No sope si estaba muerto, fuera detenido Pues llegaron las leyes Y yo salí barrido Grimpe y llamaba perdida Y en la corta un tío Andaba paniqueado De acuerdo y me río Primo Me entregaron un vanazo Pero sigo el último Primo Mejor pisele a la troca Y al rato los miro No sope No sope No sope No sope No sope Gracias por ver el video.